Una nueva tendencia de proteccionismo en comercio exterior amenaza con dar un giro a las políticas de libre mercado, que se mantuvieron por un largo periodo y que dieron origen a importantes bloques económicos como la zona euro. ¿Qué papel juegan Estados Unidos y China en esta etapa? ¡Así está la cosa! El Producto Interno Bruto estadounidense asciende a unos 19 billones de dólares, mientras que el de China supera los 11 billones. Así, estos países son los que aportan más al PIB global, por lo que el altercado comercial que libran tiene repercusiones en otras naciones. Sus redes económicas y comerciales se extienden en ambos lados del mundo, por lo que las políticas de proteccionismo comercial pueden derivar en una moderación del consumo y representar afectaciones para prácticamente el resto de los países. Donald Trump acusa que los acuerdos comerciales a los que Estados Unidos llegó en el pasado provocaron afectaciones a la industrialización, poco crecimiento, menor generación de empleo y salarios pobres. Bajo este escenario puso la mira en China, país con el que tiene su mayor desequilibrio comercial, es decir, la diferencia entre lo que le compra y lo que le vende. China, a través de mano de obra barata, bajos costos y alta especialización, se convirtió en la fábrica del mundo. Ostenta una gran cantidad de producción para que diversos países requieran de sus insumos. Esa relevancia quedó clara, por ejemplo, con el intento de Apple de trasladar la fabricación de dispositivos de China a Estados Unidos en 2012. Las etapas de producción se vieron retrasadas por falta de materiales y empresas estadounidenses no tuvieron la capacidad suficiente para abastecer a la tecnológica, además de que se elevaron los costos. Algunos especialistas consideran al proteccionismo como una red de seguridad para la economía interna. Pero las conexiones comerciales forman un entretejido que evita el quiebre del comercio internacional en su conjunto. Así está la cosa.